Biografía de Nalcidil, sultán, una de las ocho mujeres más poderosas del imperio otomano. Su origen es incierto, hay muchas leyendas que dicen que era francesa. Era una mujer muy bella, delgada, se dice que era pelirroja o pelinegra. Se dijo que fue un regalo para el sultán, pero esto realmente no es cierto. Se ha confirmado que era una concubina de compañía de Esma, la hermana del sultán. Y al visitar a su hermana, él la conoció y se enamoró de esta. Entonces, primero tuvo varios hijos, primero tuvo a Morá, pero este murió muy pequeño. Segundo tuvo a Madmú, el cual luego sería sultán, que nació en 1715. La última hija fue Salija, pero murió de meses. Era muy inteligente, era muy educada y amable. Muchas veces pudo ir con su hija al palacio de la playa. Muchos decían que era una concubina privilegiada por el sultán. La mayoría del palacio la querían por su amabilidad. Para convertirse en Valide, tuvo que esperar 19 años, después de la muerte del sultán. El palacio viejo. Su hijastro la quería mucho, le otorgaba muchos regalos, incluyendo tierras. De hecho, éste le pedía consejos y la visitaba y dejaba que se metiera en política. Ella se convirtió en Valide en 1818. Fue Valide durante nueve años. En este periodo tuvo influencia en el gobierno. De hecho, cambió bastante el estilo, ya que implementó muchas cosas de origen francés. También hizo un ambiente de armonía en el palacio. Trataba de que todos se llevaran de la mejor manera posible. Hizo varias obras de caridad. Era muy caritativa. Hizo un complejo, el cual tenía escuelas y también comedores y otras cosas más. De hecho, éste todavía está en pie, pero con otras funciones. Lo más importante que hizo a todos fue que ayudó a exterminar el ejército genízaro. El cual se estaba volviendo un problema para el imperio otomano. Los cuales eran bastante fuertes. Al final murió después de nueve años como Valide sultán. Porque a ésta le dio tuberculosis. En 1817, después de varios meses de sentirse.